En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En tu presencia, Señor, ponemos esta entrevista, lo hacemos con el ánimo de agradarte, de descubrir en toda tu voluntad. Gracias por usarnos como instrumento en tus manos, que en este septiembre, mes de la Biblia, la gente que pueda ver esta entrevista, también les irá para enamorarse de ti, de tu palabra, pueda animarse a comulgar con vos en la palabra y a dejarse herir por tu palabra que nos sana, nos salva y nos libera. Bendito y alabado seas por siempre. Siempre, Señor, que así sea. Bueno, Padre Miguel, yo te conozco como Padre Miguel y me gustó, y me gusta conocerte así, pero me gustaría... Yo soy Guillermo Petrón, nacido en la Arquidiócesis de Salta y viviendo desde hace 20 años acá en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Y bueno, por mi rol en el Copa Vica, en el Consejo Pastoral Vicarial, es que nos conocimos gracias al intermedio de Monseñor Baríñez. Pero te conozco así nada más como Miguel y que sos de Tucumán o viviste en Tucumán. ¿Cómo es? ¿Sos? ¿Viviste? En algo nos parecemos, dice la canción, ¿no? Bueno, somos del norte, yo soy tucumano y fui parroco allá hace, bueno, más de 20 años y ahora por razones de la vida hace 5 años estoy aquí en Buenos Aires y mi nombre completo es Miguel Alderete Garrido y tengo 30 años de sacerdote y vivo actualmente en la Casa del Clero. 30 años de sacerdote, o sea que vida de comunidad, vida de parroquia, tanto previa como laico y luego como sacerdote tenés, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esta vida de pastor? Apasionante, la volvería a repetir, yo siempre le digo a la gente, yo me casaría con la misma, no sé si todos pueden decir lo mismo, yo volvería a decir que sí y es apasionante esta experiencia de la evangelización. A mí me suena mucho eso de Pablo, ¿no? Hay de mí si no evangelizar y creo que ahí está, el sentido de mi vida está en la evangelización. Y últimamente, bueno, con esto del escrute de la palabra, que es lo que nos reúne, he encontrado como la beta más actual de mi ministerio sacerdotal. Mirá, o sea que en esta vida de pastor, de sacerdote, y siempre, como citaste a Pablo, la palabra de Dios siempre viva y eficaz, ¿cómo trabajabas eso en tu comunidad? ¿Era a través ya del escrute o era otro método? Mirá, yo tengo memoria, a veces me tengo que poner a pensar, porque la gente me pregunta, por ejemplo, con respecto al escrute de la palabra, ¿desde cuándo comenzó, padre? Yo me acuerdo haber comenzado cuando era parroco en la parroquia del Salvador, en Tucumán, en una convivencia que le llamamos Día del Señor, era un domingo entero con toda la comunidad, y la actividad de la mañana, yo la llamé así, escrute de la palabra, porque la palabra no es invento mío, escrutar es escudriñar, es profundizar, es meterse mar adentro en la palabra. Ahora, la misma Sagrada Escritura dice que el que escruta los corazones es el Espíritu Santo. Así que en el año 2010 comenzó así con ese nombre, esta experiencia, que yo digo que es una inspiración del Señor que fue comenzando y que todavía no acaba. Que se va recreando entonces, como la misma palabra, es una, pero siempre tiene una novedad, ¿no? De acuerdo a los signos de los tiempos. Así es, yo soy el primer sorprendido, porque en mi tarea de párroco, evangelizador, lo que hacía era visitar muchos grupos de oración, y cada grupo tiene su forma, su criterio, su manera, y era yo el que me adecuaba a ellos. Entonces se fue dando de que la misma gente sabía que yo visitaba diferentes grupos de oración, y como yo me acostumbraba a lo que cada uno hacía, por ahí me preguntaban, ¿y cómo lo hacen en tal lado? ¿y cómo lo hacen en tal otro? Y es como que se fue amalgamando una manera, una forma, una dinámica, estructurada en pequeños tips, podríamos decir ahora, con la que vos vas teniendo la experiencia de escuchar la palabra y quedarte con una palabra tuya bastará para sanarme, lo decimos en la misa. Bien, o sea que el primer elemento podríamos decir que es la palabra. Totalmente, sí. Sabemos que un libro no la contiene, pero es lo que nos sirve de soporte. Exacto, y yo agregaría la palabra escuchada, que no leída, porque la salvación viene por la predicación, la predicación te entra por el oído. Hay un mensaje y una palabra que se transmite, yo la recibo en el corazón, en el oído, y la llevo al corazón como María. A mí me gusta en el librito del escrute justamente digo esta cosa, de que como María escuchamos la palabra. Este librito que tenemos. Ahí está. Y más que un librito es como un folletito, ¿no? Indicador de cómo hacerlo al escrute, cómo tener esta experiencia, que déjame que te diga así al principio de esta entrevista, está pensado para hacer comunidad, porque la clave del escrute está en la sinodalidad, es decir, en la escucha de la palabra de Dios y la palabra del hermano. En ese dinamismo empezamos a aceptar y comprender que Dios nos habla hoy, nos habla en su palabra y nos habla sobre todo a través del sufrimiento del hermano. El escrute está pensado para grupos de oraciones que quieran comenzar o renovarse como tales y crecer en esta dinámica del discernimiento comunitario que me parece fundamental del escrute. Bueno, ahí ya es pura novedad porque yo justo te iba a preguntar sobre la prédica, porque los laicos, podría decir que el pueblo de Dios en general está acostumbrado a que la prédica viene del sacerdote solamente, y entonces si esa palabra solamente venía del sacerdote, ¿no? Y no, me acabas de decir que es la historia del hermano, también lo que dice el hermano, o sea, es todo parte de este discernimiento comunitario. Creo que hay, y sinodalidad de la iglesia, creo que hay varios elementos de los cuales te pediría que desarrolles el que consideres más oportuno en este momento de inicio de la escuela. Mira, en este momento que me estás diciendo esto, mi mente se fue a ese lugar donde yo digo, acá en Buenos Aires, que he hecho el mejor escrute de mi vida, y en la cárcel de Olmos. ¡Opa! En la cárcel de Olmos he tenido la oportunidad de vivir los mejores escrutes, porque los muchachos que estaban ahí, yo fui a esta cárcel que es de máxima seguridad, los chicos estaban, algunos condenados, otros procesados, pero es una cárcel donde van chicos que, bueno, han delinquido en su vida, que van a pagar sus penas, como quien dice. Y te voy a contar, te voy a responder con una anécdota. ¿Te imaginas? Yo estaba reunido con unos 30 muchachos, entre 22 y 30 años, muchos con condena. ¡Góvenes! Sí. Y les fui a explicar el escrute de la palabra. Entonces yo les dije, mire muchachos, yo les voy a leer este trocito, y ustedes van a escuchar y se van a quedar solo con una palabra. De todas las que escuchen, una sola palabra. O sea que al final de esta lectura yo les voy a decir, ¿cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu palabra? Así lo expliqué. Y recuerdo, y esto es verídico, un muchachito dice, mi palabra es Pedro, porque figuraba Pedro en el Evangelio. A mí me, primero pensé, digo, no entendió a lo que yo me refería, porque, bueno, usó el nombre propio de un personaje, de la lectura y tal. Y te quiero decir, ¿qué leyó este muchacho de la palabra Pedro? Y a mí me dejó sorprendido. Cuando le pregunté, ¿y por qué Pedro? ¿Por qué te conmueve esta palabra Pedro? ¿Por qué elegís la palabra Pedro? En el escrute decimos, comulgar con la palabra. Este muchacho estaba comulgando con la palabra Pedro. Es decir, que la palabra Pedro estaba siendo el mensaje con el que Dios estaba sanándolo. Y me dice, y sí, Pedro, padre, dice, porque yo ahora pienso, me doy cuenta que el sufrimiento que debe tener la hija del chabón que yo he matado es el mismo que tiene mi hija que ahora no me ve. Y él se llamaba Pedro. O sea, por el nombre Pedro, él bajó al dolor de no tener a su hija, pero que ahora lo vio en el dolor de la hija de ese padre que él hizo el chabón que maté. Sí, sí, sí. Y ahí me doy cuenta que así como le duele a mi hija, le debe estar doliendo a la hija del chabón que maté. Eso se le escruta la palabra. El escrute es cuando no te defiendes de la palabra, cuando te dejas herir por la palabra, como espada de doble filo que corta y que penetra. Yo soy testigo en muchos escrute que los laicos se conmueven cuando escuchan la palabra, porque saben que por aquí comen a Dios, comen una palabra, se alimentan de la palabra. Y al principio lo decimos, ¿no? Acá está presente porque dos o más estamos reunidos en su nombre, el que escucha una palabra está comungando con Jesucristo. Eso es el escrute. Y cuanto más desestructurado seas, el escrute viene no sólo a iluminar tu propia vida, sino como en este caso todavía sigo contando la anécdota de este muchacho que está en la cárcel de Olmos, conmovido por ese discernimiento que Dios le dio, simplemente a través de la palabra peda, porque se la creyó. Y cómo ese discernimiento comunitario que hicieron en ese grupo o comunidad de escrute de la cárcel de Olmos, a vos también te marcó, digamos. O sea que al pastor también lo hiere en el sentido profundo, ¿no? Y también esto, ¿no? De cómo vos decías de que es para formar comunidad o revivir, revivificar las comunidades, pero también para abordar la pastoral en lugares de misericordia, ¿no? Y lugares de misericordia como la cárcel, ¿no? Una de las obras de misericordia a las que estamos llamados todos como cristianos. Es que nos tenemos que dar cuenta que la palabra tiene que coincidir en todas las áreas de pastoral de nuestra vida como iglesia. En todas. La palabra tiene que animar todas las pastorales. Me parece que el escrute es una manera, una más, de hacerlo aterrizar en la situación concreta de las personas. En este caso, la pastoral de la carcelaria, ¿no? Pero te puedo decir esa como tantos otros lugares, ámbitos, donde el escrute junta a personas diversas. El mejor escrute es cuando hay personas diversas. Diversas en cultura, en vida espiritual, en formas de vida social, en preparación académica. Edades. Gracias que lo decís. Porque, por ejemplo, había un escrute en Olivos que había un chiquito de nueve años con una mujer de ochenta años. Y es fundamental. Yo quisiera llamarlos a la reflexión porque la palabra es para todos. Para todos. La riqueza está en que los oídos que la reciben la reciben de forma diversa. El niño, el adolescente, el adulto y el anciano pueden escuchar la misma palabra, pero la recepción es diversa porque tiene que ver con su historia de vida. Y se puede aprender, en este momento que te estoy diciendo, se me pasan personas, escrutes y palabras de personas que realmente han sido impresionantes. Por ejemplo, en un escrute, una señora se para y dice mi palabra es cansado. El que esté cansado y agobiado, venga a mí, decía la palabra. Y la mujer elige la palabra cansado. Entonces ella se para, se quiebra porque era una mujer ama de casa, llena de trabajo, sobrepasada por los requerimientos de los hijos, del marido, de la casa, de su trabajo en la calle, agotadísima, agotadísima, estresadísima y lloraba. Una niña de trece años que era hermana de ese escrute. Y se puede preguntar algo porque sabés que el escrute se basa en preguntas. El discernimiento comunitario en el escrute lo hacemos a través de preguntas. No hacemos enseñanza, no hacemos catequesis, no damos testimonio de vida, solo preguntamos. Preguntar es ponerlo al hermano delante de Dios y de esa palabra que le toca el corazón en ese momento. Entonces la mujer, ante la palabra cansado, cuándo lo que le pasaba. La niña de trece años dice ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, todos decimos sí, por supuesto, para eso estamos. Y la chiquita con la mentalidad incluso de los hijos de esta señora, por la edad que tenía, le dice decime ¿y vos te dejas ayudar? Era quizás lo que los propios hijos de esta mujer no se animaban a decirle a la madre. Cuando ella entró en razón para contestar esa pregunta se dio cuenta de su perfeccionismo porque en sus mismas palabras dice sí, sí, quiero que me ayuden. Lo que pasa es que no saben hacer nada y yo tengo que hacerlo todo. Entonces, ¿por qué estás cansada? ¿Por qué estás agobiada? Ahí viene la siguiente pregunta. Ahí viene la repregunta, ¿verdad? Y la persona saca la conclusión con la pregunta del hermano, no con la catequesis del hermano. Y eso es fabuloso. Es que está está muy bueno. Yo te pediría hasta acá ya llegamos, escuchamos la palabra, cada uno se quedó con una palabra a la que le conmovió el corazón, la que le movilizó algo adentro, ¿no? Después de eso, ¿qué es lo que sigue? En este escrute, digamos. Sí. De que algo ya expresaste, pero si querés ponerlo ya en orden hasta este momento, así nos vamos ubicando. Perfecto. Yo recomiendo que un grupito de escrute ideal está entre ocho a doce personas. Ocho porque necesitamos de varios y hasta doce porque en el tiempo podemos ser escrutados todos en un tiempo razonable y vivir una verdadera experiencia de un Dios que pasa por las historias personales, ¿no? Entonces, leemos el Evangelio, lee uno solo, todos los demás escuchan. Fíjate ese detalle, yo le digo, no sigan la lectura del que lee porque tiene que entrar por el oído y eso... Padre Miguel, ¿es cualquier Evangelio? Ah, muy bien, en la primera etapa del escrute, le llamamos escrute litúrgico y hacemos el Evangelio del domingo siguiente. Entonces, hay uno que lee, todos escuchan, cuando cada uno comulga con su palabra la anota y hace como un cuadro sinóptico. Es un dibujito personal de diálogo con Dios donde vos le preguntás al Señor, Señor, ¿qué me querés decir con la palabra campo, por ejemplo? La palabra campo, ¿por qué me toca esta palabra? ¿Qué me querés decir? ¿Qué querés iluminar de mi vida? Y vas a ver que empiezan a aparecer recuerdos, imágenes, personas. Por ejemplo, el campo, yo iba a visitar a mi abuelo en el campo y resulta que era el tiempo de mi niñez, la época más hermosa de mi vida y después me acuerdo el golpe cuando el abuelo se murió. O sea, la palabra campo te pone en una dinámica de leer tu historia de vida, en este caso concreto, cuando eras niño y te hacía feliz. Entonces, los hermanos pueden ir preguntándote después con respecto a eso. Una vez que hacemos cada uno en el cuadro sinóptico, unos cuantos minutos, oración personal, en silencio. Todos juntos, pero en silencio y cada uno discerniendo individualmente qué le dice la palabra que se escogió. Exactamente. que le conmovió. Yo suelo decir que Dios escogió para vos. Es normal que las personas digan yo elijo la palabra tal, pero ¿sabes que no se la elige? Cuando llega esa palabra y ahí está el testimonio de las personas, dice padre, pero cuando dicen dijeron esa palabra y dice el corazón me latía más fuerte. Es más, hay muchas personas que cuando escuchan la palabra esa que comulgan, hay muchos que dicen no sé por qué y a mí me encanta cuando dicen no sé porque parece que cuando el hombre admite que no sabe es cuando Dios empieza a darle discernimiento. porque es una palabra que quizás ya venía resonando y uno se pone sordo a esa palabra hasta que te ves expuesto amorosamente en comunidad porque es un espacio cuidado el del escruste. Y esa es la riqueza de que el hermano es el que te ilumina en el discernimiento para que descubras qué te quiere decir con eso que ya venías escuchando y que solo no podías comprender. esa es la riqueza de leerla la palabra en la iglesia es decir en la comunidad donde se lee la palabra hay en la madre iglesia que me amamanta primero con leche después con un purecito después con un pucherito ¿verdad? pero siempre es la misma palabra es el mismo ingrediente que se va actualizando en la medida en que nosotros podemos vamos creciendo y lo vamos necesitando hasta que se nos hace carne ¿no? que es esto o sea lo que la herida de la palabra deja es algo redimido ¿no? por esa palabra y se hizo carne entonces uno por eso es que cuando vos decís y en este momento me acuerdo y se me pasa un montón de personas ¿por qué? porque ya está encarnada esa palabra exacto y también la experiencia en Tucumán al menos era de que cuando las personas empezaban a escrutar en pequeños grupos en pequeñas comunidades era la manera de que el otro se empiece a enterar de mi sufrimiento por ejemplo de por qué es así mi carácter es impresionante eso recuerdo una mujer que llevaba en un grupo de oración como 15 años y a través de una palabra ella pudo decir es que cuando a mí me quieren abrazar me asusta y contó su experiencia de lo que le pasó y tal los hermanos de la comunidad no podían creer que la conocían hace 15 años y siempre ella pobrecita era la amargada la que no se daba con nadie la que ni recibía ni daba cariño pero nunca tuvo ese ámbito de confianza para decir esto me pasó por eso el escrute es sanador porque te pone delante del que es la palabra del que es tu sanador del que viene a explicarte el misterio que vos mismo sos para vos y por lo tanto para los demás por eso es que hace comunidad yo suelo decir ahí en el librito que mostraste vos grupo hace cualquiera los grupos de whatsapp lo hacen cualquiera es más hoy la gente entra y sale de los grupos como si nada pero ese librito dice comunidad lo hace el espíritu santo y la pregunta es y como hace el espíritu santo comunidad yo digo que es a través de la escucha de la palabra y esa escucha compartida de la palabra va transformando no solamente de uno de los hermanos sino también de la propia comunidad que va logrando mostrarse tal como es y hasta pidiendo ayuda ¿sabes cuánta gente gracias al escrute ha descubierto que está bueno pedir ayuda que está bueno sentirse limitado demostrar que no se puede todo porque nos han metido tantas frases en la cabeza ¿no? querer es poder mentira entonces uno vive en función de tantas órdenes que nos han dado y en el escrute como vas aprendiendo a escuchar también te vas liberando de todas esas cosas pero para seguir con lo que me pedías un poquito la estructura una vez que hemos hecho la oración personal hay una partecita que viene ahí en el escrute que a mí me encanta porque es como lo que decimos en las dinámicas de grupo lluvia de ideas pero en este caso es lluvia de palabras es decir cada hermano está llamado a ponerle voz a su palabra es decir la pronuncia es solemne es palabra de Dios la que te has excomulgado y ahora le pones una voz la proclamás he descubierto en esa lluvia de palabra pronunciada una a una por los hermanos nexos respuestas he descubierto luces he descubierto la maravilla que Dios quiere hacer con esa comunidad reunida en la escucha de las palabras ¿sabes por qué? porque si bien las palabras son totalmente diversas algunas repetidas pero cambian en cuanto aterrizan en una historia de vida diferente pero son tan variadas las palabras que yo les digo a los hermanos ¿ven esta cantidad de palabras diversas? ahora es trabajo del Espíritu Santo amasar un mensaje para esta comunidad reunida en oración y eso se da hacia el final del escrute cuando empezamos a descubrir entre hermano y hermano entre escrute y escrute lo que yo llamo los hilos de oro es un hilo de oro el que me une a vos hermano porque ahora puedo comprender por qué sos así cuál es tu sufrimiento y sabes por qué lo reconozco porque lo conozco o sea eso que me dividía y que me separaba de vos gracias a la escucha de la palabra que es la sinodalidad me estoy dando cuenta que compartimos más cosas de las que yo pensaba es que ahí en la sinodalidad que es un modo de ser iglesia en comunión es clave el discernimiento comunitario y los dos tienen como clave que es ponerse a la escucha del Espíritu Santo ¿cómo nos habla el Espíritu Santo? nos habla a través de los hechos a través del clamor a viva voz del pueblo de Dios o del silencio del pueblo de Dios entonces cuando compartimos creo yo cada uno su palabra y después ese minutito que tenemos como para para explicar ese contexto de esa palabra ahí ya nos empieza a hablar el Espíritu Santo desde mi palabra a la comunidad que me conoce o no y desde la comunidad que me hace las preguntas que esas preguntas no son chusmas no son para conocer un poquitito más ese trasfondo oculto no para nada hayas tocado varios temas que vienen a continuación del escrute te agradezco por hacerlo pero una vez que hacemos esa lluvia de palabras que te decía ahí si toca que un hermano pida la palabra o sea pida ser escrutado por la comunidad y dice mi palabra es tal cosa y tiene un minuto de reloj mira un minuto de reloj no es más no es contar la historia de vida en un minuto de reloj tiene que decir mire mi palabra era campo y cuando la pronuncié inmediatamente mi imaginación porque hay que viajar con la imaginación en el escrute ir directo al grano exacto mi imaginación me mostró el pozo del fondo de la casa de mi abuelo en ese campo hermoso que disfruté tanto cuando era niño y ahora me doy cuenta el dolor que ha quedado marcado para siempre desde que mi abuelo no está porque uní a la familia y no sé qué y no sé cuánto y esta palabra me viene a dar consuelo porque siento que en este campo que Dios me da de estar junto con estos hermanos aquí estoy llamado a recrear esa familia de origen tal estoy estoy como fantaseando un escrute verdad entonces en un minuto vos le contás a la comunidad y después de eso yo le digo a los hermanos estén atentos sean humildes y pidan discernimiento porque ahora es cuando el espíritu los va a tocar para poder hacerle una pregunta que lo haga profundizar al hermano en el mensaje que Dios le quiere dar repito no hay enseñanza no hay catequesis hay que hablar contestando en primera persona por ejemplo a mí me pasa a mí me hace pensar yo estoy exacto yo le suelo decir a las personas hay dos tipos de preguntas las curiosas y las existenciales las curiosas no son preguntas de escrute y lamentablemente tenemos hasta en los programas de chisme escuela de preguntas curiosas por ejemplo vemos a una persona que está llorando y le decimos ¿qué te pasa? y eso es porque vos querés saber qué le pasa eso es una pregunta curiosa la pregunta curiosa cierra al hermano lo primero que el hermano dice ¿y por qué te lo tengo que decir a vos? ¿por qué querés saber? ¿qué vas a hacer por mí? se me está notando lo oculto efectivamente en cambio cuando el hermano es preguntado el hermano recibe luz para poder responder entonces esto es lo maravilloso del saber escuchar yo creo que el escrute es una escuela de la escucha yo lo identifico con esa edad del alma que se llama María cuando uno elige la mejor parte que no le será quitada después quizás o en medio quizás del activismo del que todos formamos parte en la primera parte de nuestra conversión cuando somos Marta ahí estás hablando para los que escuchan por primera vez de la comunidad de Betania que el padre Miguel hizo una reflexión muy linda en donde todos los laicos nos sentimos llamados a interpelarnos en qué estadio de la vida espiritual estamos si estamos como Marta si estamos como María o como Lázaro que era esa familia muy amiga de Jesús y en donde Jesús elegía descansar antes de enfrentar y visitar Jerusalén y es una espiritualidad totalmente bíblica por eso tiene que ver con el escrute que estamos hablando después podríamos hacer otra entrevista con respecto a la familia de Betania y eso que vos decís que a mí me encanta ese libro para mí es mi hijo ese libro de la familia de Betania pero volviendo al escrute de la palabra esto de las de las preguntas hacen que el hermano escrutado y el que está escuchando se deje visitar de una manera novedosa actual potente por la fuerza transformadora del Espíritu Santo a través de la palabra palabra que se hace carne esta idea palabra que se hace carne normalmente cuando no estábamos en pandemia el escrute lo hacemos un día de semana es decir comulgamos por el oído la palabra y después vamos a la misa el domingo y esa palabra se hace eucaristía por lo tanto es palabra que se hace sacramento o sea que se va amasando durante toda la semana tanto el laico lo que escuchó y al sacerdote para su su homilía encarnada en su comunidad era como yo preparaba las homilías escrutando con los laicos porque ellos me enseñaban a mí desde su sufrimiento desde sus situaciones de vida que era lo que la gente le estaba pasando con respecto a esa palabra entonces mis homilías incluso mejoraron cuando yo empecé a escuchar a los hermanos en el escrute porque es palabra aterrizada en la vida pasada por el sufrimiento y el sufrimiento es pedagógico el sufrimiento te enseña te educa te libera ahora los hermanos solo se abren para contar sus heridas y sus cosas cuando hay un ambiente de confianza cuando pueden decir esto que estamos haciendo es verdadera oración el tiempo que dura el escrute es verdadera oración bíblica por más que estemos preguntando respondiendo intercediendo quizás hay un hermano que se quiebra y uno se levanta intercede por él y recibe luz recibe sanación sirve para todos los grupos para cualquier carisma porque el escrute no es otra cosa que la escucha de la palabra de Dios y esto lo necesitamos para animar todas nuestras realidades de iglesia las de conducción y las de servicio yo encontré como conductor que uno es cuando es párroco justamente en mis ovejas el combustible desde la palabra vivida por parte de ellos para hacerlo más cercano a Jesús en la predicación con la gente y tus ovejas o sea los laicos y laicas que te escuchaban era imposible inclusive los que no habían participado en el escrute no sentirse interpelado porque estabas hablando de la realidad de la comunidad totalmente y muchas veces identificado en personas porque en nuestras pequeñas comunidades en párroco ya sabemos de quién hablamos lo que pasa que ese saber cómo es el otro a veces lo traducimos en los chismes que tanto predica el Papa Francisco que divide las comunidades en cambio en el escrute yo sé lo que le pasa al hermano no para criticarlo no para subirme arriba de su cruz sino para hacerme sireneo de ese hermano ponerme debajo de su cruz y ayudarlo a llevar su realidad ahí está dos claves primero siempre me encanta dar el remedio que tiene Francisco para el chismorreo nos dijo a la iglesia de Buenos Aires en el Luna Park dice que cuando se empiece a ver la tentación de chismosear sobre el otro o hacer una pregunta chusma el mejor método es muy sencillo es este morderse la lengua sí, sí, sí ahí se aprende ahí se aprende ahí se aprende ahí se aprende cuando empieza a doler ahí se aprende de que no hay que ser juez del hermano esa es la dosificación nos decía justamente la dosificación es hasta que duela y vos sabés que en el escrute justamente lo que se ve es el sufrimiento que el hermano tiene por esa forma de ser que ni siquiera él comparte no le gusta y que agrade a los otros entonces se empieza uno a querer por lo que le falta no por lo que tiene o por lo que le puedo sacar empiezo a quererlo al hermano como es porque la persona empieza a mostrarse débil que ahí ahí es cuando comprendo a Pablo dice cuando soy débil entonces soy fuerte eso sabe donde se vive en una comunidad pequeña porque cuando soy débil y me doy a conocer en mi comunidad hay encuentro en la fortaleza claro porque es el cuerpo de Cristo esa comunidad ese cuerpo de Cristo crucificado y llamado a la resurrección por eso es una experiencia que se vive tanto en lo personal como en lo comunitario ojo comunidad no la hace cualquiera es el Espíritu Santo el que va hilvanando con hilos de oro de unidad todas nuestras vidas tal como son tal como Dios ha permitido que fueran sin cambiarle nada porque todo lo ha hecho bien el escrute lo que te ayuda es a leer tu historia de vida como una historia verdaderamente de salvación y vos alabás y bendecís a Dios porque ahora me doy cuenta que Dios lo hizo bien aun cuando me costó tanto aun cuando me dolió tanto y más por eso marcada por la cruz es signo de victoria bien ahí ya nos adelantaste como finaliza más o menos pero estamos en el corazón del escrute en donde las preguntas ya quedamos claros de que no es para conocer más al hermano desde los chusmas sino ayudarlo a profundizar en su discernimiento personal que al expresarlo ayuda al discernimiento comunitario y pastoral exacto mira con respecto a las preguntas algo que puede servir a los que están interesados en conocer sobre el escrute es no hacemos preguntas negativas no empezamos con no te parece que no siempre la pregunta la hacemos en positivo y vamos como escalonando en nivel nunca las preguntas tienen que hacerlo retroceder al hermano y hasta para eso se lleva un cuadernito espiritual que gracias a Dios muchas personas empezaron a usarlo y se dieron cuenta lo importante que es como semana a semana escrute tras escrute palabra tras palabra va ilvanando todo un mensaje de vida que confirma lo que Dios quiere hacer en cada uno o sea que el cuadernito espiritual nos acompaña o sea ya cuando entramos al escrute entramos con un cuadernito y una lapicera también es ahí donde se hace el cuadro sinóptico y por lo tanto vos escribís la fecha la cita bíblica y la palabra que te tocó otros hermanos escriben los nombres con quien escrutan y la palabra que le toca a cada uno y sabes que eso es muy útil porque a la semana siguiente para preguntarle a Juancito que estuvo en el escrute anterior es bueno que vos sepas que le tocó la semana pasada y una pregunta muy bonita es y en función del escrute de la semana pasada ¿qué relación le encontrás a esta palabra hoy? bueno eso al tipo le ilumina historia de salvación porque si bien y porque además se siente escuchado y recordado que es lo que nos pidió Jesús ¿no? hagan esto en memoria mía ¿no? entonces recordar al hermano cómo viene ese proceso es hermoso fíjate que en el escrute no hay evaluación no hay alguien que diga está bien o está mal lo que has contestado no importa después del escrute hay un tiempo para quedar con el hermano para tomar un cafecito durante la semana y compartir un libro un video una enseñanza un testimonio si vemos que está errado en alguna cosa doctrinal en alguna cosa sobre la ciencia sobre la psicología sobre algo que vemos que lo necesita y no lo conoce pero dentro del escrute vos haces la pregunta y te callas no evacuas abre abre para la semana además de esta preparación de la comunión eucarística del domingo abre también espacio para otros tipos de acompañamiento puede ser el acompañamiento espiritual puede ser la corrección fraterna que bueno que lo digas porque mira ahora cada vez más hay pequeñas comunidades que trabajan sobre el acompañamiento al hermano el acompañamiento se hace en función de la escucha el acompañamiento no es para dar catequesis ni para dar buenos consejos esto yo se lo digo a los hermanos con mucho con mucho cariño porque en la dirección espiritual que la lleva adelante un sacerdote como dice la palabra dirige exhorta acompaña pero también exhorta dirige encamina camina camina en cambio cuando sos un hermano que acompañas a otro el servicio más importante que le podés hacer no es darle respuestas es saberle hacer preguntas si porque la clave en esto de la escucha que es otro ministerio también de la de la iglesia es muchas veces nosotros inclusive cuando hacemos el discernimiento individual hay palabras que nos quedan resonando adentro nuestro y se escuchan mal se escuchan feo diríamos como diría Marta huelen mal bueno en este caso suenan feo pero cuando el hermano a través de una pregunta amorosa con cariño una pregunta de hermano te hace que vos saques eso que tenés adentro te escuchas vos y afuera sale distinto y suena distinto y si a eso le sumamos de que con otra pregunta de otro hermano en relación a anteriores escrutes o en relación a las otras palabras que fueron saliendo esclarece muchísimo más totalmente y por último me gustaría decir que en el escrute si hay entre 8 o 12 personas cuando ya el método se va aceitando un poco tranquilamente pueden ser escrutados todos pero aunque no fueran escrutados todos todos los que participamos del escrute recibimos luz recibimos discernimiento y vos lo ves en los hermanos cuando vos le ves las caras a los hermanos empezamos a sentir empezamos a darnos cuenta porque nos vemos en el otro y esa es la riqueza de la comunidad por eso es que yo descubro que vos no podés faltar a mi escrute porque yo te necesito yo me veo en mis situaciones escuchándote a vos esto es fabuloso que el hermano pueda ser acontecimiento de salvación para mi vida eso estos espacios hay que generarlos en la iglesia esto es la pequeña comunidad me acuerdo que benedicto 16 tuvo esa profecía creo que era cardenal en la época que se viene va a ser de pequeñas comunidades pobres humildes nada de triunfalismos volviendo siempre a las raíces como en las primeras comunidades cristianas y un poco el escrute en etapas está pensado justo para eso para ir caminando y progresando en etapas que me hagan cada vez más iglesia misterio de salvación para el mundo esa iglesia que salva al mundo simplemente por existir por ser no por hacer para que el que está en la vereda del frente diga mirá che mirá esos como se aman esa es la clave del éxito ahí está o sea y así decimos porque uno a dónde quiere entrar no a comunidades donde se sufra como se puede sufrir en otros lugares o que uno se divierta o goce como puede gozar y divertirse en otros lados y quedarse con hambre sino decir yo quiero ser feliz como es esa comunidad que a pesar de que se le caiga el techo que se le inunde la iglesia que le pasen las peores cosas o las mejores cosas lo saben disfrutar siempre como hermanos vivirlo que tampoco es la locura sino el decir bueno por acá también está pasando Dios y Dios permite que le pase a un cristiano lo que le pasa a cualquier persona para mostrar como un cristiano está llamado a vivir tal situación y en las pequeñas comunidades pienso lo mismo incluso aún con los escándalos Dios permite que suceda lo que sucede para mostrar siempre su amor y su misericordia cuando nos descubren a los curas los pecados por ejemplo a mí me edifica pensar de que aún así nos ha llamado el Señor es que es como el diálogo de la samaritana al mediodía cuando el sol no deja tener ninguna sombra y ahí en esa mirada de Jesús a la samaritana y de la samaritana a Jesús verse reconocido y verse que alguien estaba interesado en la necesidad del otro porque Jesús no tenía como sacar agua la samaritana sí y Jesús tenía algo que la samaritana necesitaba pero si la samaritana no lo expresaba Jesús no podía hacer su su gracia eso es lo que pasa en el escrute hay que expresarlo a través de una pregunta para que venga la luz a la inteligencia y la fuerza a la voluntad las dos cosas que se nos han dañado como consecuencia del pecado original todos las tenemos y todos vamos a luchar en esa condición mientras vivamos sobre esta tierra así que a mí me parece fundamental entonces recrearnos en la palabra para que la palabra sea un acontecimiento no una teoría fíjate una de las cosas que más les cuesta a los que empiezan a escrutar es hablar en primera persona sobre todo cuando son catequistas cuando son formadores cuando son sacerdotes siempre hablamos yo les suelo decir estamos como como el tango uno uno busca lleno de esperanza no no decime si vos tenés esperanza yo tengo esperanza no uno así generalizando nos escondemos en el escrute sirve incluso hasta para aprender a hablar y a relacionarnos me acuerdo esto puede ser gracioso una mujer que era muy verborrágica y hablaba y hablaba y hablaba me acuerdo que en el escrute empezamos a corregirla justamente para que hable de lo que tenía que hablar para que se circunscriba a su palabra después el marido me dijo padre lo tengo que dar las gracias dice mi mujer está cambiando hasta la forma de hablar porque ahora ya se centra en un tema no se va por las ramas o sea a ver a mí me gusta decir que Dios es amor pero Dios como lo expresa en la comunión en la comunicación también en el lenguaje el el escrute el diálogo exactamente el escrute es una escuelita de diálogo y una escuelita de escucha que da como fruto el discernimiento comunitario eso es fantástico ojalá se puedan promover tantas iniciativas como sean posibles que logren el mismo objetivo que consigan la misma cosa lo necesitamos en la iglesia hay veces que es necesario tener cuando se hace una red se empieza por un nudo y hay que saber hacer ese nudo porque no es cualquier nudo es el nudo red entonces quizás el escrute pueda servir para empezar ese nudo y se empiezan a entretejer métodos eclesiales pastorales de movimientos y se entrelazan con otros también y quería de lo que dijiste anteriormente rescatar algo en esta anécdota del matrimonio que es importante respetar las reglas dentro del escrute y que haya alguien que las recuerde bueno vos sabés que muchas veces me han dicho está bueno que saques ese tema me dice pero padre usted no pone en el escrute un presidente un responsable un guía y le digo no sabes que no porque yo creo que el que preside es la palabra todos somos hermanos en el escrute por eso si de algo te sirve ese folletito que he escrito sobre el escrute es simplemente para que tengas un hilo conductor y para eso he instituido el santo codazo ¿sabes cómo es el santo codazo? a ver ¿cómo es ese método? porque como no hay uno que dirige sino todos somos hermanos cuando el hermano del lado está hablando en plural y no habla de él se le da el codazo si el de la izquierda no se lo da se lo da el de la derecha si los dos del lado no se lo dan un hermano del frente puede pedir la palabra y decir disculpenme hermano ¿por qué no lo corrigieron al hermano? pueden decirte porque no nos dimos cuenta entonces no estás escuchando hay que aprender a oír o porque y esto es muy frecuente por no quedar mal bueno quedas pésimo porque no lo amás al hermano y no amás tampoco a la comunidad porque o sea lo común es lo que nos vincula y creo que acá hay dos cosas que ya vas rescatando y que son muy importantes para cualquier comunidad y también para nosotros como individuos creo que en la cultura en la que en la que estamos inmersos hablamos en plural o hablamos impersonalmente por esta falsa creencia de que si lo hacemos somos egocéntricos y en realidad hay momentos en que sí y momentos en que no en el escrute o sea somos el pan que va a compartir el otro y nos vamos a nutrir de la comunión del diálogo con otro entonces tenemos que o partirnos o partirnos ¿no? y después la corrección fraterna diríamos ay no lo corrijamos en comunidad porque tendríamos que hacer el primer paso que es individualmente pero el tema es que en el escrute también es escuela de corrección fraterna porque no se quiere marcar con el dedo donde te equivocaste sino decir esto es como cuando estás amanzando ¿no? o sea la cocina necesita de los ingredientes en determinado tiempo en determinado momento y en determinada dosis entonces listo si necesitamos de que hablemos en persona personalmente y hay que decirlo porque si no eso desvirtúa y el otro que sigue el que ya sabe más el método o lo que fuera ya se va distrayendo yo le suelo decir a la gente cuando por ejemplo los hermanos no están preguntándole le digo yo che no te aman en esta comunidad entonces para decirle a ver ¿por qué no le estás preguntando? tú el que pregunta al hermano le está haciendo un servicio le está ayudando a descubrir y por último en la última parte de este esquemita que me pedías del escrute está esa partecita del escrute que la mantienen muchísimos grupos de oración que es la oración espontánea muchas veces lamentablemente hay muchos grupos de oración de oración espontánea que no tienen la primera parte que es el alimento de la palabra o de esta manera enriquecerse comunitariamente con la palabra y el discernimiento comunitario bueno ahí les queda una manera si lo quieren usar pero en la última parte del escrute nosotros transformamos en oración espontánea la palabra que nos ha tocado de cuatro formas son las cuatro formas de orar por eso yo le digo escuelita de oración con el método y la forma que ya esté acostumbrado el grupo que esté reunido puede ser con canto con guitarra o no de la manera que lo quieran hacer hacen oración de petición de acción de gracias de alabanza o adoración y de intercesión yo le digo que cuando ya salen las cuatro formas termina ese momentito de oración y rematamos siempre orando por las intenciones del papa que son y esto déjenme que le pase un chivo a Francisco si el papa tiene tiempo para grabarse un video todos los meses por sus intenciones como bueno vas a tener tiempo de verlo hermano todos los meses cambia las intenciones del papa entonces en el escrute las hacemos presente y oramos por sus intenciones y al final nos damos el saludo del shalom que es hermoso es el shalom es el deseo de paz es bendición espiritual y material y nos damos dos besos como en las primeras comunidades cristianas que se reunían en las casas a compartir la palabra y compartir también la eucaristía y cuando se despedían esos judíos primeros con versos del cristianismo se decían shalom y se daban dos besos así que eso nos remonta a la raíz nos remonta a esta experiencia de las primeras comunidades ojalá que este llamado que el señor nos hace a escuchar con renovación con la renovación adecuada a la palabra logre darle a nuestra iglesia la fuerza que está necesitando para darle ese temple cristiano de respuesta y de testimonio que el mundo hoy está necesitando y que justamente y a modo de unir y después te pediría si querés hacer un cierre pero lo que me hace es reflexionar con todo lo que estás diciendo es que el Papa Francisco como buen jesuita para los tiempos que estamos viviendo tuvo que ir en la historia a ver qué elementos para una situación particular como la que estamos viviendo más allá de la pandemia todo lo previo también y se remontó a las primeras comunidades por eso es que nos pide de que oremos que oremos unos por otros que hagamos encuentro de sinodalidad y tengamos el discernimiento comunitario porque cuando se mandaban discípulos a nuevas comunidades o a nuevos territorios se juntaba la comunidad y se ponía la escucha del Espíritu Santo y este saludo del Shalom nos pone en situación anterior que es el de ser siempre un pueblo de Dios peregrino en el desierto o en la tierra prometida Amén vos sabés que en el Shalom he visto los abrazos de paz más emotivos efusivos y sentidos de cualquier misa que es celebrada a veces en la misa el rito de la paz no pasa de ser eso un rito en cambio en el escrute el Shalom es sentido es abrazo contenido descansado pidiendo y dando contención hermanos que ni se conocían he reunido hermanos que no se conocían a la vuelta de esa mesa y el Shalom es expresión de amor que cualquiera que lo ve por la ventana dice mira como se ama esta gente no es falso es auténtico porque ahí han compartido han comulgado del que es la palabra y ahí está Jesucristo parado en medio de ellos yo te agradezco a vos esta entrevista y ojalá que sirva para que muchos hermanos se motiven basta que pongan en google explicación del escrute de la palabra y salen un montón de videos que he grabado cuando los explicaba un poco para que el escrute no es mío el escrute es una forma de compartir en comunidad la palabra de Dios yo lo único que les recomiendo es que sigan esas pequeñas indicaciones porque eso fue prueba y error eso fue experiencia de vida que el Señor fue transmitiendo en la que fuimos aprendiendo que de esta manera era mejor que de la otra por ejemplo esto de decirte las preguntas no empiezan con no las preguntas no se contestan con sí o no no son monosilábica las respuestas por ejemplo debes hablar en primera persona estas cositas fuimos aprendiéndolas con el ejercicio así que si ustedes viven eso no hace falta que yo esté en el escrute si viven eso el que preside el escrute es la palabra de Dios amén amén y yo les puedo dar mi testimonio de que yo hace poco tomé conocimiento de este de este modo de ser comunidad y de vivir la palabra y la verdad que este es una forma de comulgar entre hermanos con distintos roles en la iglesia pero sentados en una misma mesa como las primeras comunidades con Jesús presidiéndola y es impresionante como al compartirme el otro también se comparte y lo que yo puedo decir o lo que yo pude decir al otro le sirvió y lo que el otro este dijo en su reflexión a mí me sirvió y entonces ahí se van hilvanando este maravilloso hilo que lo que te hace es dar gracias a Dios en ese shalom y desearlo mejor para tu hermano así que muchas gracias por esta perseverancia en este discernimiento comunitario de armar algo para generar comunidad para recrearlas y para unir y generar puentes y lazos bueno ahora esta entrevista me la estás haciendo en un contexto muy providencial que no quiero dejar pasar por alto estamos en el año de la palabra hasta el 8 de diciembre de este 2020 lo comenzamos en el 19 también en Cristo Rey y además estamos en el mes de la Biblia así que yo bendigo al Señor que providencialmente nos ha juntado para esta entrevista vamos a compartirla en las redes sociales y ojalá se sientan motivados a llevar esta manera de orar con la Biblia en su comunidad en la que ya tienen y si no formar una a partir de esto y si les gustó compartan porque lo que es buena noticia para uno puede ser buena noticia para otros y si yo no encuentro en mi comunidad una tierra fértil para generar escrute puedo abrir la posibilidad de que en otro lado se haga y todos animarnos a compartirnos que es el método de Jesús Amén bendiciones hermanos a todos hasta la próxima gracias Padre chao chao Shalom 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 es el saludo de los hijos del Señor Shalom 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 es el deseo que brota del corazón Shalom 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 por todo el mundo se proclama con amor Shalom alején alején paz para todos hoy te saludo con la paz de mi Señor Aleluya Aleluya Shalom Aleluya Shalom Aleluya ¡Gloria a Dios!